Música Estas escuchando Es el Session Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás Tra, 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 que me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Tra, 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 tra tra, 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 tra Es el Session Estás volando en algún lugar Sin rumbo fijo Estas escuchando Y tal vez quisiera estar A solas contigo Es el Session Eres tú, Natales, y también mi despertar, Alexander Bustado, ven y asfíxiame de ti, enséñame a soñar, 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 Richard Ramírez, el delato libre. Doler. 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 Alexander Bustado. Richard Ramírez. Baila tu vida, oye. Estreo Serio. Baila tu vida, oye. Baila tu vida, oye. Baila tu vida, oye. Estreo Serio. Baila tu vida, oye. Iloma. istera7 Baila tu vida, oye. Esto es el que más suena Richard Ramírez Mami, vamos a jugar al goloso Alexander Gustavo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a un grosso Vamos a un grosso Vamos a un grosso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Are you ready for Miami? Come on, kick your ass Mami, vamos a jugar al goloso Mami, vamos a jugar al goloso RINCHER RAMÍREZ DJ Alexander Hurtado Alexander Hurtado A novinha me falou RINCHER RAMÍREZ Alexander Hurtado Alexander Hurtado RINCHER RAMÍREZ RINCHER RAMÍREZ Alexander Hurtado Alexander Hurtado RINCHER RAMÍREZ RINCHER RAMÍREZ RINCHER RAMÍREZ RINCHER RAMÍREZ RINCHER RAMÍREZ successor RINCHER RAMÍREZ Llegó que Iba El brazo Llegó que Iba Alexander Hurtado Llegó que Iba Llegó que Iba Llegó que Iba Muhammad Llegó que a Llegó que Iba Mul Ở Ya Ch 김� Nú ¡Suscríbete! 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 Escuchas el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela DJ Richard Ramírez Richard Ramírez ¡Suscríbete! 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 DJ Richard Ramírez Richard Ramírez Maestro de maestros ¿Estás escuchando? Stream Session ALEXANDER HURTADO DJ Richard Ramírez En combinación perfecta con DJ ALEXANDER HURTADO ση gun ALEXANDER HURTADO ¡Susatio! ¡Susatio! DJ Alexander Hurtado ¡Alexander Hurtado! ¡Di! 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 ¡Sale a la disco a bailar una diva virtual! ¡Chequea cómo se merea! De que conoceme De que conoceme De que conoceme De que conoceme Tu no es del feo Así que estirate esa pateta, 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 pat Un poquito para damos amor 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 Un poquito para damos amor